Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo a la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Ciudad de México, Nolosí. Desde Santiago de Chile, Yariot. ¿Cómo estás, mi querido Nolosí? Desde Tierras Mexicanas. ¿Qué tal, Yariot? Estamos aquí nuevamente con todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos transmitiendo un nuevo capítulo, nueva edición de Nave Nodriza, llegando hasta todos ustedes, los rincones más lejanos de este planeta, transmitiendo este programa, este nuevo capítulo, que traerá una información muy, muy interesante para todos, como lo hemos hecho a través de los programas anteriores. Mi querido Yariot, muy contentos por las noticias que hemos tenido esta semana en cuanto a las escuchas, en cuanto a la gente de los lugares que nos escuchan, y también con sorpresas, ya que tenemos una nueva red social que se ha añadido, que se ha también entrado a esta tripulación de Nave Nodriza, la cual es la red social Instagram, mi querido Yariot, donde ya hemos tenido bastantes seguidores, se las vamos a mencionar de inmediato, como nave-nodriza1, nave-nodriza1 es nuestra nueva red social Instagram, donde estaremos subiendo básicamente también la información de los capítulos que hemos entregado a través de estos meses, de estas semanas, y también más adelante, Yariot, pero eso tendrá todavía más adelante, tendremos muchas, muchas sorpresas a través de esta red social, que con el tiempo se las iremos dando, pero será algo que va a ser muy, muy interesante en cuanto a la interacción que tendremos con todos ustedes a través de Instagram, y por supuesto también recordarles que seguimos también en Twitter con arroba-nave-nodriza1, ahí subiendo también capítulos, subiendo información de lo que abordemos cada semana, mi querido Yariot. Exactamente, mi querido Nolosí, bueno, damos por inaugurado nuestro paso, nuestro traspaso a Instagram, esta red social, estamos hoy en día subiendo información de manera directa a esta red social para que ustedes vayan y nos agreguen. Hablo particularmente a nuestros escuchas de tierras mexicanas, a nuestros escuchas de tierras españolas y escuchas de tierras chilenas. De antemano agradecerles también, puesto que hoy en día cumplimos 1100 escuchas, lo cual nos tiene bastante, bastante orgullosos este gran proyecto que hemos comenzado de manera tranquila con mi querido Nolosí, desde allá, desde tierras mexicanas, hoy en día cumple 1100 escuchas, 1100 escuchas. Queríamos decirlo, queríamos comentárselo a ustedes y compartir, digamos, esta emoción que nos provoca que hoy en día estén navegando con nosotros en este viaje con la nave nodriza. Así que vamos a comenzar, mi querido Nolosí, y también con nuestros queridos viajeros, nuestros compañeros de ruta, estos personajes que de alguna u otra forma se unen a este amor hacia el misterio de lo desconocido, al misterio del fenómeno OVNI. Vamos a comenzar entonces con lo que son los OVNIs en la Luna. Nosotros hemos hecho una investigación junto con Nolosí para llevarles esta información a ustedes y poder comentar, ya sea a través de Instagram o Twitter, hagamos diálogos, hagamos conversación. Vamos a comenzar. No sé si tienes que decir algo, mi querido Nolosí, antes de comenzar con este tema. Así es, mi querido Yarriot, en este esfuerzo que hemos estado haciendo todas estas semanas por entregarles esa información detallada y precisa de los acontecimientos que han ocurrido a través de la historia en el fenómeno OVNI, hemos decidido este capítulo, como bien mencionabas tú, hablar de OVNIs en la Luna, todo lo que ha ocurrido durante los años que el hombre ha tratado de, digamos, conseguir esa oportunidad de estar en la Luna y de ver qué hay más allá de nuestro territorio, de nuestra Tierra, y lo que ha sucedido durante estas expediciones al fenómeno OVNI, del fenómeno OVNI, perdón, y de lo que implica este satélite natural. Lo que hemos hecho entonces es el capítulo de hoy precisamente buscar información y llevarles hasta ustedes todo lo que ha pasado, las narraciones, los encuentros que han tenido astronautas y las misiones espaciales que han llegado hasta nuestro satélite natural, mi querido Yarriot. Es por eso que en una intención un poco más científica del asunto hemos decidido hoy abrir con este tema importantísimo como lo es OVNIs y en la Luna y las situaciones que se han llegado a vivir en nuestro satélite natural, mi querido Yarriot. Exactamente, mi querido Nolosí, y vamos a comenzar el relato de este capítulo perfecto y comenzamos con el 20 de julio de 1969, día en que la sonda y la operación del Apolo 11 junto a Neil Armstrong llegan a nuestro satélite natural. Sus famosas palabras, este es un pequeño paso para el hombre pero un gran salto para la humanidad, no presagiaba lo que vendría ante tal suceso. La llegada a la Luna resultó sumamente costosa para el gobierno estadounidense y esto también un intenso debate o mejor dicho una lucha con la Unión Soviética en esos tiempos. Esto por conquistar nuestro satélite natural, la Luna. El 16 de julio de 1969, los astronautas Neil Armstrong, Michael Collins y Edwin Aldrin despegaban de Cabo Kennedy, en Florida, a bordo de la nave Apolo 11. El viaje iba hacia la Luna. No trajo ningún inconveniente, desarrollándose todo de manera normal. A casi 380.000 kilómetros de la Tierra, muy cerca de la superficie lunar, el Apolo descubrió otras luces que volaban en formación. Estas eran muy brillantes y volaban en una perfecta formación. Poco después se alejaron a gran velocidad, desapareciendo hacia la superficie de la Luna. Parecía como si estuvieran esperando el Apolo 11, siendo esto una forma de recibimiento. Todo esto contado por técnicos y los propios astronautas del Apolo 11. Armstrong y Aldrin descendieron y su compañero Collins permaneció en órbita lunar 110 kilómetros de altura. A poco tiempo de la lunizaje, Armstrong había mencionado estar observando naves y seres sobre el terreno, seres altos con trajes blancos y ajustados. Años después, Aldrin, segunda persona en pisar la Luna, comentó que efectivamente durante el viaje del Apolo 11 habría visto un OVNI, una luz que parecía moverse junto a nosotros. No mencionó que fuera de origen extraterrestre o terrenal. Podría haber habido muchas explicaciones, pero estoy convencido que es posible que hayan extraterrestres, concluyó Aldrin en su relato. Esta polémica grabación ha sido desmentida por la NASA, pero hay quien asegura que lo que vieron los astronautas fue en realidad, fue, perdón, realidad, y más tarde acallado por las autoridades. Esta sería la primera gran prueba de lo que esconde la Luna. Bueno, mi querido Norosí, este fue el primer viaje espacial o el primer viaje hacia la Luna propiamente tal. Recordemos que el Apolo 11 es una de 11 misiones que hicieron, digamos, todo un aparataje técnico antes de llegar a este fin último que fue el alunizaje en nuestro satélite natural. Lo que llamaba la atención, mi querido Norosí, y siempre me ha llamado la atención, ha sido el ostracismo, o mejor dicho, la poca comunicación por parte de Neil Armstrong en cuanto a aparecer en público, que fue un tema bastante polémico y fue bastante comentado en algún tiempo, en donde siendo él la primera persona que visó, digamos, este satélite natural que estuvo fuera de nuestro planeta, pero en otra circunstancia, ¿cierto?, de cara, digamos, a la Tierra, me llamó siempre mucho la atención que nunca hubiese aparecido tanto en público, como si lo ha hecho, por ejemplo, Aldrin, que dentro de la triada, digamos, llámese Collins, llámese Armstrong y Aldrin, Aldrin ha sido siempre el que más ha aparecido, digamos, y más comentario ha aparecido hasta en películas, Transformers, apareció Aldrin, de hecho. Exacto, es bastante polémica esta primera situación que mencionas, basado en el contexto histórico, el hombre por fin llegaba a la Luna en esta vertiginosa carrera de la cual mencionaba contra o junto a la Unión Soviética y es interesante, entonces, desarrollar el tema cuando logran ingresar y todo lo que hay, lo que hay, digamos, alrededor del tema, ya que al observar superficie lunar, al pisar superficie lunar, estarían estas grabaciones que se habrían filtrado, de las cuales mencionan a Armstrong directamente, supuestamente, supuestamente, que habría visto, entonces, estas naves incluso habría visto, como mencionas tú en este relato, Yerriot, seres incluso, seres de características tipo humanoides, seres altos, con este tipo de trajes ajustados, información que nunca llegó, digamos, de manera, digamos, oficial a la gente, a la población. Sin embargo, como bien mencionas, estuvo bastante alejado de los comentarios propiamente de este tema Armstrong, que fue un personaje, una suerte como de héroe de la humanidad, por ser el primer hombre en llegar a la Luna, en pisar la Luna, pero sin embargo, cuando empezaron a haber todo este tipo de situaciones, no se... estuvo bastante alejado en cuanto a las declaraciones Armstrong, y como bien mencionas, Aldrin fue uno de los que estuvo más bien abiertos a mencionar lo que habría pasado. En cuanto a la información con la NASA, ya sabemos, Yerriot, que en otro tipo de casos se ha mantenido siempre bastante reticente a mencionar algunos tipos de datos, pero en este caso, siempre, siempre hay la versión de que algo más vieron ellos, estos hombres, al llegar hasta nuestro satélite natural. De hecho, está esta famosa grabación que ustedes conocerán, que es una suerte como de grabación alternativa, que habla precisamente de que Armstrong estaría viendo una situación que no sería terrenal, digamos, digámoslo así, bastante sorprendido, incluso se escuchan esa conversación con los controles, digamos, de la NASA. Los controles de la NASA incluso le indican que sigue adelante con la operación tal cual estaba descrita de manera original, y digamos que no queda claro finalmente si es una situación que llegó a ocurrir o es una forma de manipular una información, un tipo de grabación manipulada, la voz que se escucha es bastante parecida a la de Armstrong, pero no podríamos asegurar que esto fuera cierto. Esto, aunado a lo que mencionas tú, que Armstrong no, digamos, se fue abierto en cuanto a la situación de mencionar exactamente qué había visto y si era verdad todos estos rumores que estaban alrededor, no podríamos asegurar de manera fidedigna que esto ya realmente ocurrió, pero si estamos hablando de el primer viaje a la Luna, algo debieron haber visto estos hombres que llegaron a este satélite natural, y bueno, lo que mencionas también tú, Aldrin, dice, yo vi ovnis, vi objetos, vi luces, no digo que serían extraterrestres, no digo que serían de origen extraterrestre o que serían ventriculadas incluso, pero es el único que abiertamente al menos ha mencionado que algo observó de manera extraña objetos voladores que no pertenecían, digamos, a la propia misión, mi querido Hierro. Exactamente, mi querido Nolosillo. Y se menciona la personalidad de Neil Armstrong básicamente porque dentro de la historia, como bien dices tú, mejor dicho, él es un héroe de la humanidad, o sea, es el primer ser humano en pisar un cuerpo celeste distinto a la Tierra. Por ende, cuando aparece, digamos, este tipo de relato y se trata de verificar si es de verdad la voz de él o si efectivamente él alcanzó a ver este tipo de fenómeno en la Luna, él nunca se mostró dispuesto a hablar o dar una versión propiamente tal del fenómeno que se había visto. Pero sí, como bien dices tú, Aldrin, de hecho, él siempre ha mantenido, digamos, esa dinámica, esa apertura, por así decirlo. De hecho, sin ir más lejos, siempre ha sido como el astronauta como más popular de esa primera misión. Como bien comentaba yo hace algunos minutos atrás, Aldrin ha aparecido hasta en películas y prestando, digamos, una suerte para darle un poquito de seriedad, digamos, a este tipo de temas. Pero bueno, es un tema que es bastante apasionante y, de hecho, si me pregunta a mí mi querido o no lo sigue, cuando hemos visto imágenes de la NASA, cuando se está transmitiendo de manera directa, han aparecido también fenómenos bastante particulares, ya sean figuras en el espacio. Y la NASA ha tomado la determinación de cortar transmisiones apelando a problemas técnicos. Por ende, esta suerte como de silencio que existe en base de esa organización es un tema que va a estar siempre latente, siempre va a estar presente. De hecho, sin ir más lejos, en más de una ocasión, en el capítulo anterior, cuando hablamos sobre este tema en Paihuano, la caída del OVNI, de acuerdo a la versión del alcalde, habría sido llamado también por la NASA. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, cuando se hizo esta investigación de los pilotos de rally, que también ocurrió exactamente lo mismo, en donde la NASA pide los materiales para investigarlo y después, por favor, silencio. No me sorprendería, de hecho, sí, de ser así, puesto que ellos fueron los protagonistas también en esta historia. Pero bueno, sigamos entonces con relato de estos OVNIs en la Luna, mi querido Nolosí. Así es, mi querido Jorriot, ya que estamos hablando que un par de años más tarde, después de esta primera exitosa misión que provocó el alunizaje con estos tres astronautas norteamericanos, tenemos el relato que sucede, sucede o que le sucede a un personaje que es bastante interesante de mencionar. En este capítulo, Jorriot, aparte de lo que implica los avistamientos o fenómenos extraños que se han visto en la Luna, estaremos hablando también mucho de los testimonios de los personajes de primera mano, digamos, que tenemos en cuanto a estas misiones que son los astronautas, hombres que, derechamente, nadie podría, digamos, acusar de locos o de charlatanes o de alguna manera que no tengan la suficiente capacidad, digamos, moral para sostener un testimonio que, en cualquier caso, no les ayudaría mucho más a seguir, digamos, ascendiendo en su ámbito, más bien le traería, en cualquier caso, problemas, yo quiero pensarlo así. Entonces, estaremos también hablando de los testimonios de estas personas que llegan al espacio de estos astronautas directamente norteamericanos. Como mencionaba, entonces, dos años después de esta situación que se produce con la llegada del Hombre a la Luna, el 5 de febrero del año 1971, a las 11 y 3 horas de la Tierra, el astronauta Edgar Mitchell, este sería el personaje central del que quería hablar, mi querido Yerriot, este personaje, Edgar Mitchell y el astronauta Alan Shepard, durante la misión del Apolo 14 en la Luna, tienen también observaciones bastante interesantes de lo que sucede en la superficie lunar. De hecho, Mitchell observa extraños objetos y menciona textual. Tenemos visitantes de nuevo, no vale la pena mencionarlos. Esa es una grabación, un extracto de una grabación que se dio a conocer hace algunos años pocos años atrás del señor Edgar Mitchell, que durante la primera caminata obtuvieron varias fotografías, incluso de estas misteriosas luces, fotografías que se han sido desclasificadas por el gobierno estadounidense. Estas fotografías, estas misteriosas fotografías, bien menciono, son luces, unas luces muy, muy extrañas, centellantes, digamoslo así, estuve la oportunidad de observarla. Estas habrían sido tomadas precisamente por estos dos astronautas, Sharper y Mitchell, y causaron un profundo impacto en Edgar Mitchell, precisamente, quien, que llevaron incluso a este hombre, que fue el sexto astronauta que caminó sobre nuestro satélite natural, a pronunciarse al respecto, y a la realidad que implica entonces el fenómeno extraterrestre, mi querido en el año 2008 en entrevista a un medio inglés y a Pregunta Expresa del periodista ¿Crees en la vida en otros planetas? Edgar Mitchell mencionó textual, sí, no hay la menor duda y hay vida en todas partes del universo, no estamos solos en el universo. La siguiente pregunta fue, ¿Estás convencido de que no estamos solos en el universo? Mitchell mencionó, estoy seguro de que no estamos solos. Mencionó además, tengo el privilegio de haberme enterado que nos han visitado en este planeta y el fenómeno OVNI es real y ha sido encubierto con los gobiernos durante mucho tiempo. Este relato, mi querido Yerriot, esta entrevista textual es bastante interesante porque estamos hablando de un hombre que también tuvo la oportunidad años, un par de años después de pisar la luna y de ver y fotografiar incluso estos objetos, estas luces más bien en este caso e incluso llegando también a la superficie lunar cuando tuvo contacto con el control mencionó esta realidad al igual como lo habría hecho supuestamente Armstrong un par de años antes y el señor Eddard Mitchell hasta sus últimos días, él falleció a mediados de la década pasada del 2000, estuvo sosteniendo muchas entrevistas, yo tuve la oportunidad de ver algunas documentales, algunas entrevistas que se le hizo, él estuvo incluso a punto de venir acá a México hace también un par de años antes que falleciera pero precisamente su condición de salud no lo se lo impidió era un viaje muy largo y ya se le impedía por cuestiones médicas pero sin embargo en un enlace que se hizo vía Skype se pudo él pudo mencionar entonces lo que vio sostuvo este relato precisamente él incluso menciona como lo acabamos de escuchar en el relato también que él ya sabía digamos que había también una suerte de encubrimiento al respecto que estaban estábamos siendo visitados por este otro tipo de inteligencias y lo que entonces él observó en esta misión que le tocó llevar a cabo en el Apolo 14 más bien vendría como a reafirmar todo este este interés que él ya tenía y esta sensación de que algo estaba pasando en nuestro cielo mi querido Guillermo exactamente estaba pensando mi querido Nolosí que cuando uno habla digamos de estos personajes me refiero a los astronautas ellos fueron parte de una era de una etapa dorada de lo que es la si se quiere la aviación si se quiere digamos la investigación espacial son verdaderos héroes dentro de su país por ende yo creo que cada uno de ellos tiene un si se quiere un cuidado económico por parte del gobierno norteamericano llámese Armstrong Aldrin Collin y Mitchell ¿por qué no? ¿cierto? puesto que ellos son parte de una generación dorada de astronautas de viajeros espaciales por así llamarle me llama la atención que no creo que exista la necesidad por parte de Mitchell generar o tener que mentir para poder sobrevivir o tener ganancias extras por otro lado estamos hablando también de personas que van a manejar naves millonarias ¿cierto? van a manejar lo último de la tecnología por ende cuando hablamos de estas personas estas personas fueron completamente estudiadas antes de subirlos a la nave antes de pasarles los controles que fueran a pilotear por ende estamos hablando de personas serias estamos hablando de personas que de alguna u otra forma están capacitadas tanto para manejar una millonaria nave ¿cierto? porque estamos hablando acá de personas que estuvieron en el viaje de bueno no recuerdo cuánto es lo que dura un viaje a la luna pero que estuvieron con el mundo en los hombros ¿cierto? porque estamos hablando de tecnología que en esos tiempos nuestras tecnologías no eran tan avanzadas sin embargo ellos fueron los primeros pioneros y valientes que surcaron digamos el mar del vacío que existe en el océano ¿cierto? perdón en el espacio y llegaron a ese lugar y tuvieron digamos el coraje suficiente como para poder llegar y hacer digamos dar los primeros pasos digamos en nuestro satélite natural por ende yo le creo yo le creo o sea si él dice que efectivamente existe digamos un tema extraterrestre hoy en día que él vio ciertos temas yo de verdad mi querido no lo si yo le creo puesto que estamos hablando de una persona que igual tiene una calidad ellos fueron seleccionados entre muchos pilotos ellos fueron seleccionados entre muchas personas ellos fueron los responsables la cara de la humanidad hacia bueno hacia todo el mundo y por otra parte insisto o sea yo creo que eso mismo puede haber hecho que el propio Armstrong en algún momento no diera ningún relato por esta por tratar de no mentir por tratar de no ocultar puesto que los gobiernos yo creo que le exigían y le pedían que como santo que lo hiciera pero bueno son cosas que van a quedar ahí pero yo yo le creo a Mitchell cuando habla sobre este tema aparte mi querido en el caso de Armstrong ser el primer el primer hombre no deja de ser no es menor finalmente luego vinieron otros astronautas que lograron la misma proeza digamos pero su relato el relato de Armstrong yo creo que estaba bastante tenía un peso muy 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 grande sobre los demás ya que era el primero y mencionar también que lo que dice Aldrin o lo que dice Mitchell ya son luces precisamente valga la expresión de que algo estuvieron viendo cuando hablamos de pilotos comerciales de pilotos de guerra de aeronaves convencionales que son testigos digamos privilegiados de calidad imagínate lo que estamos hablando con astronautas que tienen una preparación muy muy específica de años una calidad de de preparación insisto muy muy alta digamos para que digamos en cuanto a la parte moral mientan o en la parte psicológica tengan algún desajuste para confundir incluso algún tipo de observación me parece muy interesante lo que menciona en la parte final Mitchell cuando habla de que serían testigos digamos privilegiados de alguna manera menciona eso por haber visto o haber tenido acceso a toda esta información él menciona directamente que haber tenido el privilegio de haberse enterado de toda esta situación y de haberla vivido de primera mano entonces estos dos relatos últimos en cuanto al de Aldri Mitchell me queda bastante claro que son de primera calidad son bastante tachables incuestionables y todo lo que observaron cada uno en sus distintas visiones es algo muy interesante la inmensidad de ese cuerpo en la luna pudieron observar estas situaciones que reafirman solamente la existencia de que no estamos solos en el universo exactamente mi querido Nolosí y bueno a mí a modo personal no deja de ser más que anecdótico curioso estamos hablando de un momento en donde la tecnología no era tan de punta como la tenemos hoy en día cierto estamos hablando del primer viaje que se hacía prácticamente arriba de un torpedo por ende estamos hablando de un viaje que tenía todo lo lo valiente y lo aventurero que podría tener más allá de que sí o sea sabían dónde tenían que llegar pero sin embargo iban en una nave que era bastante precaria por llamarlo de alguna forma por otra parte encontrarse con esos con esas luces cierto encontrar que iban sido estaban siendo escoltados estaban siendo seguidos por una inteligencia por una presencia que de alguna manera se dejaba ver pero no no decía más que ok estoy acá te estamos siguiendo me 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 pongo en la situación de haber sido bastante compleja para los astronautas cierto personas que igual dentro de todo estaban acostumbrados a temas bastante racionales sin ir más lejos dentro digamos de de todos estos estudios que se le hacen de manera psicológica a estos pilotos yo creo que este tema de cómo se ha detener los pies en la tierra es primordial y encontrarse con eso y no tener explicaciones como ok no estamos solos pero bueno sigamos con el relato mi querido no lo si en la penúltima misión apolo el astronauta john jung quien era el comandante de la misma a bordo del apolo 16 lograron llegar hasta la superficie lunar en un momento dado jung pidió hablar por radio de forma privada con el control de la misión houston en el mismo momento el subdirector de la nasa habría ido a la sala donde se encontraban los periodistas había apagado el altavoz de la comunicación justo después que el astronauta mencionara lo siguiente ya están aquí ya han vuelto otra vez a pocas horas un periodista español mencionó que habría escuchado los astronautas asombrados ya que estaban observando algún tipo de evidencia ovni luego de esto un americano habría cortado la comunicación nuevamente se deja ver ahí la mano que calla la mano que corta el diálogo y llama al silencio fenómeno que ocurre bastante en la ufología de parte de la voz oficial pero bueno mi querido no lo si es un tema bastante apasionante este no sé qué opinión tienes en cuanto a este último relato interesante mi querido y ariod como mencionan en este momento de relato que acabas de entregarnos los astronautas como digamos que ya tendrían algún conocimiento que él está hablando de que otra vez están aquí es decir alguna situación ya conocían estos astronautas o estarían reafirmando lo que había pasado en las otras misiones de los otros apolos digamos que llegaron hasta la luna ya que aquí están confirmando que nuevamente están aquí estas series estas situaciones extrañas que estarían viendo en la luna entonces sería una corroboración nada más de lo que ya se sabía en otras misiones por los mismos astronautas o por la misma gente que estaba al mando de estas misiones mi querido Jerry es bastante interesante también indagar cómo llega digamos esta historia a surgir ya que los periodistas serían los que lo darían a conocer por esta situación digamos un poco atípica que se filtró en ese momento con los periodistas que estaban a cargo de transmitir toda esta situación y por este altavoz se llegaron a enterar digamos y a escuchar los relatos digamos bastante digamos que bastante interesantes y muy llamativos de los astronautas que hablaban de lo que estaba pasando de que estaban viendo cosas extrañas y como siempre en las otras misiones también se había presentado la indicación siempre fue desde las autoridades digamos que estaban en control de seguir adelante digamos como dando por hecho que nada pasaba digamos y que siguieran al al mando de la situación como estaba pronosticado desde un principio es bastante llamativa la situación me llama la atención ese punto exactamente mi querido no lo si bueno bueno tú tienes como profesión el tema del periodismo mi querido no lo si por ende debes conocer bastante ese tema en cuanto a que existe digamos un relato sobre el relato por así llamarle es decir hay momentos en donde hay información que se sabe y se corre por tras bambalinas y otra información que es la información oficial yo creo que en muchos aspectos se juega y se corre bajo ese criterio ok en donde existe una información que es fidedigna que es una información que se puede corroborar ok o que también puede ser más fácil de digerir versus la palabra oficial por así llamarle que está un poquito más si se quiere maquillada y que busca también cuidar la imagen en este caso de la de esta organización que es la que es la NASA pero bueno mi querido no lo si tú no íbamos a comentar un tema relacionado con ciertos avistamientos que estaban ocurriendo este año o ocurrieron mejor dicho este año yo no sé qué nos puedes decir al respecto mi querido no lo si así es ya río estamos hablando en enero del 2018 se mostró un video bastante interesante un video exhibido por un video aficionado que captando la luna directamente aprecia un objeto saliendo desde la superficie lunar este objeto ya río tiene una forma parecida a lo que podríamos describir como un cohete va a mucha mucha velocidad sale disparado literalmente desde la superficie se aprecia bastante pequeño y parece salir desde lo que podría ser un cráter lunar y a pesar de que la toma es nocturna se puede distinguir bastante bien el contorno a medida que avanza a gran velocidad es decir podemos descartar digamos que sea un videomontaje digamos o una situación digamos que no fuera real o que estuviera digamos manipulada es muy muy interesante aunque sigue una trayectoria bastante recta y bastante continua me pareció muy muy interesante ya que se desprende prácticamente desde la luna es muy 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 extraña la imagen la vamos a subir a nuestro twitter nave arroba nave nodriza 1 para que la puedan observar esta imagen como les menciono fue tomada en este enero de este año y es muy muy interesante ya que como les digo no es desde la NASA propiamente tomada como lo que mencionabas tú que en algunas misiones espaciales a veces de manera circunstancial aparecen algunos tipos de objetos que luego son literalmente mutilados de la escena para que no se sepa exactamente o se descarta diciendo directamente que es chatarra espacial esta imagen es bastante bastante interesante y dio mucho que hablar se viralizó con bastante rapidez mi querido Jerry otra de las polémicas imágenes también que pude pudimos observar al analizar y al investigar este tema de los ovnis en la luna que les estamos entregando hoy fue la de que se relacionaba a ovnis en la luna precisamente y que asemejaba una especie de estructura Jerry que tenía forma digamos como de una torre y en la que la superficie lunar la extraña estructura digamos daba todo este contorno parecía como una suerte de torre una estructura digamos más parecida a las estructuras de tipo terrestre también se viralizó bastante rápido ya que causó mucha mucha polémica entre la gente y rápidamente fue analizada por científicos de la NASA estos comentaron que se trataba de un pequeño cráter que se había formado uno sobre otro más grande y que las sombras proyectadas por el sol habrían dado la sensación de altura de la imagen y por eso entonces esta especie de imagen comparada a lo que fuera o lo que podría ser una torre mi querido Jerry es bastante interesante mencionar estas dos situaciones en un caso un video y en otro caso una imagen ya que digamos que las estructuras que se han encontrado ya sea por estas misiones que ya luego se han mandado en los años más digamos en la época más moderna a la luna con robots que han tomado alta cantidad de imágenes y fotografías de la superficie lunar han dado a especulaciones de todo tipo y a Riot especulaciones que hablan de desde siluetas desde rostros desde estructuras como esta última y obviamente ahí también entra mucho el tema de la conspiración o del ocultamiento de información hay que ser bastante cauteloso mi querido al mencionar todo esto ya que mucho de lo que se ha encontrado como en este último caso habla más bien de estructuras digamos que de manera fortuita o de manera extraña se podrían confundir con estructuras tipo terrestres pero no son más que estructuras que se forman de manera natural en la superficie lunar por algunos tipos de vientos incluso de tormentas de tipo solares incluso que se han producido y que formarían estas suertes de estructuras pero que no sería más allá lo que sí queda claro y a Riot es que en otras circunstancias como tú nombrabas al inicio de este capítulo también se ha mencionado o se ha visto que en la luna han habido en las expediciones que se han tomado con con cámaras muchas muchos objetos que se han se han movido de manera muy extraña de hecho estoy también recordando un un video más que tuve la oportunidad de ver donde cientos de objetos pasan alrededor de la luna o que sombras digamos llamémoslo así también vamos a subirlo a nuestro twitter para que lo puedan observar esa información no tuvo digamos un destinatario sino más bien alguien que lo que se hiciera cargo digamos de ser el autor de esas imágenes por lo cual no me parece digamos tan tan fidedigna pero sin embargo es bastante interesante ver como digamos en una toma nocturna aparecen sobre este cuerpo lunar cientos literalmente lo digo cientos de imágenes de objetos pero bueno mi querido no lo si no deja de ser interesante este tema particularmente por la cercanía que tenemos todos con nuestro satélite natural el tema como bien comentabas tú de ver observaciones ver estructuras ya sea en la luna a través de un telescopio o en fotografía como ocurre muchas veces en el tema esto del planeta Marte en donde aparece qué sé yo pirámides aparecen esfinges aparecen rostros es una tendencia y de repente nos gana el deseo y yo siento que eso no está bien al menos para la ufología que nosotros queremos hacer yo sé que tú compartes esto mi querido no lo si y esta ufología ya de tópicos más serios ok estos relatos que nosotros hemos recabado y hemos visto en cuanto a los viajes espaciales nosotros nos aventuramos a investigarlos puesto que efectivamente es un hito en la historia de la humanidad por ende que no aparezca este fenómeno no digo que relacionado pero sí que aparezca relatado por los propios protagonistas a mí me parece digno de investigar y nosotros hemos cumplido también y hemos visto y hemos observado digamos estos relatos y que son bastante bastante impresionantes señores vamos a dejar hasta acá este tema primero que todo agradecerles a cada uno de ustedes el haber sintonizado nuestro programa del día de hoy comentarles también que estamos hoy en día en instagram mi querido no lo sí repite por favor la dirección de nuestro instagram porque yo no me acuerdo en estos momentos así es instagram estamos de estreno estamos muy contentos con esta nueva red social que hemos agregado para que todos ustedes tengan mucho más acercamiento con la nave nodriza y recuerden que nuestro instagram es nave bajo nodriza uno nave bajo nodriza uno y twitter ahí seguimos con arroba nave nodriza uno recuerden que en twitter estaremos subiendo esta información de estas imágenes y videos de los cuales mencionaba hoy del capítulo de los ovnis y la luna avistamientos en la luna y en el instagram estaríamos también subiendo todas nuestras fotografías en cuanto a los capítulos capítulos anteriores estamos ahí poniéndonos al día con eso y recuerden mi querido Yerriot que en un que será en un par de meses un poco más tal vez estaremos con sorpresas muy muy interesantes para todos ustedes las cuales tendrán mucho de relación con el instagram precisamente para tener una comunicación directa con ustedes mucho más fluida así que denos ahí su like denos ahí su seguir para tener en ambas redes sociales interacción con todos ustedes mi querido Yerriot exactamente y hacemos este llamado a todos nuestros escuchas de México Chile y España que son bastante ustedes están liderando si se quiere el ranking de nuestros escuchas ok así que el llamado es para ustedes bueno háganse con una cuenta de instagram y acompáñennos a través de esta cuenta y suscríbanse en nuestro cuenta ebooks ok señores sigamos haciendo comunidad señores vamos a dejar el programa hasta acá muchas gracias por habernos escuchados y nos vemos con más sorpresas en un próximo capítulo adiós